Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que en la resaca muerta no me encuentre Vacío sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que el engaño no me sea indiferente Que no me bofete el otro me guía Después que una garra me arraña esta suerte Solo le pido a Dios Que el engaño no me sea indiferente Es un monstruo grande y pesa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pesa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Padre celestial Yo sé que no soy digno de pedirte Pero por favor Cuida de mis hermanos Donde quiera que estén Vamos Ecuador Con fuerza Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que en la resaca muerta no me encuentre Vacío sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que el engaño no me sea indiferente Que no me bofete el otro me guía Después que una garra me arraña esta suerte Gracias Señor Por tanta bendición Solo le pido a Dios Que el engaño no me sea indiferente Es un monstruo grande y pesa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pesa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Todo lo que das Recibes Todo lo que haces Pagas Recuerda eso siempre Solo le pido a Dios Que el engaño no me sea indiferente Es un monstruo grande y pesa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pesa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente ¡Suscríbete!